Yo pienso que la prisa no nos lleva a ningún sitio. ¿No has notado la prisa que tiene la gente en la carretera? La prisa que tienen por llegar, la prisa que tienen por salir. Te cortan en la carretera en un carro. Se monta en un carro y se convierte el carro en un alma blanca. Y yo te pido un momento, detente por un momento. Detente y date permiso por pensar un momento. ¿Cuál es tu prisa? Mañana no ha llegado. Ayer ya pasó. Lo único que tú tienes en este preciso momento es el ahora. El tiempo y el espacio y la oportunidad tan grande que tenemos ahora mismo de hacer una diferencia. Si tú lo coges con calma y te das cuenta que la prisa te está calcomiendo, te está chupando la energía. Estás mirando el tiempo de una manera que no es la más saludable. Te invito por un momento. Cógelo con calma. Repiensa bien lo que te está pasando. Nada está pasando porque es puro accidente. Todo tiene un proceso. Mira bien lo que te está pasando porque lo que te está pasando es precisamente lo que te tenía que pasar para lo bello y precioso y hermoso. Aunque tú no me lo creas que te va a pasar mañana. Y mañana te necesitamos. Dale share este video a ver si regamos esta energía a todo nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!